En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 29 de agosto del 2024 Queridos hermanos, después de celebrar el triunfo de la Divina Voluntad en nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen Reina, debemos preparar su triunfo y su reino en nosotros. Todo empieza por conocer, querer y acoger la verdad en nosotros. Todo viene de Dios, y todo a devolver a Dios. Y sin embargo nada puede existir fuera de Dios. Todos estamos como criaturas en la Divina Voluntad, y eso no depende de nosotros. Estar en ella como hijos, sí que depende de nosotros. Pero para ser hijos de Dios, hay que estar incorporados al Hijo, el cual ha dicho, nadie va al Padre si no es por mí. Porque nadie viene del Padre Creador si no es por medio de Él. Por Cristo, con Él y en Él. Y Él ha dicho, cuando venga el Espíritu Consolador que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Principio, escrito con mayúscula. Desde el principio de su vida en el tiempo y desde la eternidad. O sea, desde el corazón del Padre Divino. Desde su encarnación, el Señor nos concibió con Él, como cosa suya que le pertenece, como miembros de su cuerpo místico. Y en su propia vida formó la vida de cada uno de nosotros como debería de haber sido. Mientras que se hizo cargo e hizo suya esa vida nuestra, como cada uno la ha reducido. Por eso mismo, su pasión redentora empezó apenas se encarnó. Así que, desde el bautismo, estamos ya por gracia en su humanidad. El Padre le mira a Él y nos ve a nosotros. Y por eso nos ama. En su humanidad debemos estar vivos. Porque los que no están en gracia, o sea, espiritualmente muertos, le hacen sentir y sufrir la muerte de ellos. Pero no basta. Debemos estar despiertos. Ya es hora de despertar del sueño, como dice San Pablo. Eso es lo que significa entrar en su humanidad. Tomar conciencia de quién es Él y de lo que somos nosotros. Ser conscientes de que le pertenecemos y de que nuestra vida es la suya. Y que su finalidad es llevarnos al corazón del Padre. ¿Y cómo se entra en la humanidad de nuestro Señor para que la divina voluntad sea nuestra vida? Se entra con la fe, con el deseo y la sencillez con la que, por ejemplo, apretamos un botón para encender la luz, sin complicarnos la vida, sin problemas. El Señor es infinitamente simple. ¿Le basta con que le digamos con sinceridad? Como dijo San Juan Bautista, hoy es la fiesta de su supremo testimonio o martirio. Él debe crecer y yo he de disminuir. Y partiendo de esto, al comienzo de cada día, digamos, con la Santísima Virgen, hágase en mí según tu palabra. Y con Jesús, digamos, heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. O sea, para hacerla contigo, para que tu voluntad sea vida en mí, para que sea realidad cumplida en mí. Y así podemos decirle, con las palabras de Luisa o con palabras nuestras, por ejemplo, Señor, que tu voluntad sea la vida de todo en mí, y dé vida a tus pensamientos en mi mente, dé vida a tu palpitar en mi corazón, a tu respiración en la mía, dé vida a tu mirada en mis ojos y me haga ver todo como lo ves tú, a tu escuchar en mi oído, a tus palabras en mi boca, a tus obras en mis manos, y a tus pasos en mis pies, a tus sentimientos, a tus alegrías, y tus penas en mi alma, etc. Él desea que hagamos nuestras, sus palabras, que Él dijo al Padre, todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Es decir, yo soy todo tuyo, y tú eres todo mío. Una relación de recíproca, total pertenencia. Solo así, con Jesús, Él en nosotros, y nosotros en Él, podemos tomar parte activa, en todo lo que Él hace, vivir en la divina voluntad. Recordemos, primero es ser, luego viene el tener, o tomar posesión, y por último, tercera cosa, obrar. ¿Pero cuál es la finalidad, de nuestra vida? Es tomar posesión, de su vida, de cada cosa, que Él ha vivido, y hacerla nuestra, para vivirla con Él, y en Él. Es revestirnos de Él, de su santísima humanidad, como Él antes, se ha revestido de nosotros, de nuestra pobre humanidad. Eso es su reino, el cumplimiento de su voluntad. De manera que, entrar en su humanidad, es lo mismo que, fundirnos en Él, para poder entrar, o fundirnos en la voluntad de Dios. Es sustituir, en cada cosa nuestra, la voluntad, con la voluntad divina, para que sea nuestra. Y por tanto, es un fiat, no ya humano, de sola aceptación, de lo que Dios quiere, sino, decir con Él, su mismo fiat, omnipotente y eterno, que sea nuestro, que no sea sólo, una respuesta pasiva, como quien dice, ok, está bien, sino, una participación activa, y consciente, cada vez más consciente, en todo lo que hace, el fiat, o querer divino, en todas sus obras, en el acto eterno, de su vida. El Señor, nos invita, como a Luisa, a actuar, como Él, en su querer. Le dice, nos dice, ven en mi voluntad, para hacer, lo que hago yo. ahora, queriendo que estés conmigo, en mi querer, quiero tu acto continuo. Y así, todo lo que hacemos, y forma nuestra vida, ha de ser lo que Jesús hace, y su vida, que Él quiere repetir, en nosotros. Hija mía, no te aflijas tanto, ánimo, yo estoy contigo, más aún, estoy precisamente, en ti, continuando mi vida. Crees tú, que eres tú, en absoluto. Soy yo, soy yo, que repito, mi vida en ti. Siento, ansiedad, de ser amado, por ti. No con amor, de criatura, sino con mi mismo amor. Por eso te transformo. Quiero que estés, en mi querer, porque quiero hallar en ti, quien me suple, a mí, y a todas las criaturas. Quiero que seas, como un órgano, que se presta, a todos los sonidos, que quiero hacer. Todo lo cual, vemos que no es algo, reservado, tan solo a Luisa. Jesús está esperando, que las criaturas vengan a vivir, en su querer, y que repitan en su voluntad, lo que Él ha hecho. Le dice, El primer eslabón que une al verdadero vivir en mi querer, fue mi humanidad. Mi humanidad, identificada con mi divinidad, nadaba en el querer eterno, e iba buscando todos los actos de las criaturas, para hacer los suyos, y darle al Padre de parte de las criaturas, una gloria divina, y llevar a todos los actos de las criaturas, el valor, el amor, el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno, yo veía, todos los actos de las criaturas, posibles, pero no hechos, y los mismos actos buenos, mal hechos, y yo hacía los que no habían sido hechos, y los pos mal hechos. Ahora, estos actos no hechos, hechos sólo por mí, están suspendidos en mi querer, y espero a las criaturas que vengan a vivir en mi querer, y repitan en mi voluntad lo que hice yo. Es fácil decir, vivir en la divina voluntad, pero luego, de hecho, se reduce, a una devoción, a una serie de prácticas de piedad, a vivir de acuerdo, con la voluntad de Dios. Pero, ¿en qué consiste de verdad, prácticamente? Tan sólo, en la medida que es, una vida que se vive, se va comprendiendo su realidad, y su alcance infinito. Y se constata, lo muy diferente que es, hacer nosotros la voluntad de Dios, o vivir estando a sus órdenes, de acuerdo con ella. Para comprender, de alguna forma, la espiritualidad de Luisa, hay que empezar a vivirla, así como el Evangelio, se conoce sólo, en la medida que se vive. Dice Jesús, quiero tanto, que las criaturas tomen mi voluntad, es lo que más me importa, es mi mayor deseo. Todas las demás cosas, no me interesan como eso, aún las cosas más santas, y cuando consigo, que el alma viva, de mi voluntad, me siento triunfante, porque eso contiene, el bien más grande, que puede haber, en el cielo, y en la tierra. Le dice, quiero que estés siempre, en mi querer, quiero sentir, tu corazón palpitante, en el mío, con mi mismo amor, y dolor. Quiero sentir, tu querer en el mío, para que multiplicándose, en todos, me dé, con un solo acto, las reparaciones de todos, y el amor de todos, y mi querer en el tuyo, para que, haciendo mía, tu pobre humanidad, la eleve, ante la majestad del Padre, como víctima, continuamente. Notemos, quiero sentir, tu querer en el mío, y mi querer en el tuyo. He aquí, porque te hablo a menudo, del vivir en mi querer, que hasta ahora, no he manifestado a nadie. Todo lo más, han conocido, la sombra de mi voluntad, la gracia, y la dulzura, que contiene la serla, pero penetrar en ella, abrazar su inmensidad, multiplicarse conmigo, y penetrar en todo, aun estando en la tierra, en el cielo, y en los corazones, eso no es conocido, todavía, tanto que, a no pocos, les parecerá extraño. Y quien no tiene abierta, la mente, a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Venga tu reino, pedimos siempre, en el Padre nuestro. Y no se sabe bien, qué cosa es el reino, ni a dónde ha de venir, ni de qué manera. Dijo el Señor, en el Evangelio, el reino de Dios, no viene de un modo, que llame la atención, y nadie dirá, aquí está, o está allá, porque el reino de Dios, está entre vosotros. Es decir, el reino de Dios, ya estaba presente, y perfecto, en Jesús, y en María. Y como en ellos, así, deberá estar presente, en nosotros. Somos llevados a pensar, que en todo caso, el reino de Dios, será una nueva situación, de bienestar. Como dice San Pablo, el reino de Dios, no es cuestión, de comida o bebida, sino de justicia, paz, y gozo, en el Espíritu Santo. Sin duda, estas cosas, son consecuencia, de otra cosa. Está claro, que un reino, no se forma, con una sola persona. Un reino, está formado, por muchas cosas, concretas. No se improvisa. Y se ha de formar, en nosotros, en cada uno, de nosotros, con nuestra colaboración, activa. Hacen falta, tantos ladrillos, para construir una casa, tantas casas, para formar una ciudad, tantas ciudades, para formar un reino. Por lo tanto, el reino de Dios, ha de abarcar, todo lo que existe, todas las obras de Dios, la creación, la redención, la santificación, y todas las criaturas, con todo lo que forma, su ser y su vida. Todo lo cual, se debe formar, de alguna manera, en cada uno de nosotros, de una forma estable. Es evidente, que esta, es una realidad espiritual, que ha de ser creada, en nuestro espíritu. Es, una nueva creación. La primera creación, Dios la hizo él solo. Pero la nueva creación, quiere hacerla, junto con nosotros, porque ha de ser, en nosotros. Este es el verdadero fin, el verdadero motivo, de ir girando, o recorriendo, todas las obras de Dios, para hacerlas nuestras, para darle una respuesta de amor, por todos, y en todos, por todo y en todo. solo así, puede formarse, en nosotros, el reino de Dios, solo así, puede venir. Y cuando esté formado, en nosotros, suficientemente, entonces, vendrá también, el rey, de este reino. Porque son dos cosas, distintas, la venida del rey, de Cristo rey, y la venida de su reino. Primero, debe formarse el reino, y luego, él vendrá, a tomar posesión, de lo que le pertenece. Mientras tanto, él, ya está aquí, con nosotros, y en nosotros, para prepararlo, para hacerlo, en la medida, que lo deseamos, y lo asimilamos, con el conocimiento, y que en la oración, se haga vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos, de los siglos. Amén.